Seguimos con A mover el camello. Y llegaron los chilenos, fruto de las buenas relaciones de Colombia con el hermano país de Chile que trasciende en lo político, cultural y social, llegaron cuatro chilenos de intercambio gracias al convenio académico interinstitucional. Con la bienvenida para Erwin Gustavo, yo quiero saber qué los trajo a nuestro país y de pronto su complejidad, qué fue lo que les llamó la atención de Colombia para venir a tomar sus estudios acá. Colombia es un país que, digamos, resalta a nivel latinoamericano como una gran nación, una gran cantidad de habitantes, una cultura rica y además pienso, y eso es lo que quiero conocer aquí en este país, el nivel, digamos, educacional que tiene la universidad en general. Nuestra universidad, Bernardo Jigín, creo que está dentro de las mejores de Chile en cuanto a la carrera nuestra que es Derecho. Derecho es una carrera, digamos, en la cual se requiere mucha entrega. Por lo tanto, es una buena manera para determinar si nuestra carrera, Derecho, comparado con el Derecho de Colombia, que son pilares en Latinoamérica, están a un buen nivel. Por lo tanto, dentro del Derecho comparado, es importante tener esa visión. Además, es una buena manera de conocer la cultura de Colombia. Y, bueno, yo personalmente estoy muy contento de haber llegado a la Universidad Nueva Granada por su ubicación estratégica, su gente que se ve muy cariñosa, muy amable, muy atenta a lo que es muy importante. Elwin, ¿en qué consiste este intercambio y este convenio académico entre la Universidad Bernardo Jigín y la nuestra? Consiste en acrecentar lazos, digamos, como facultad de Derecho. Porque los tres estudiantes que vienen a estudiar a la Universidad Militar Nueva Granada son estudiantes de Derecho, de la Facultad de Derechos. Por lo tanto, es una buena manera de dar un inicio a una buena relación que espero que se prolongue por mucho tiempo. Y que, además, nosotros como estudiantes dejemos un muy buen lugar a nuestra universidad. ¿Cuál es la naturaleza de este intercambio? Por ejemplo, en cuanto a materias se refiere, ¿qué materias ven en nuestro país que no ven allá y viceversa? Bueno, en Chile tenemos muchos ramos que son anuales. La gran mayoría de los ramos que se imparten en la Universidad Bernardo Jigín son ramos anuales. Tenemos excepcionalmente dos o tres ramos, generalmente que son ramos semestrales. Los cuales, personalmente, y mis compañeros, que son Ignacio Cortés y Emanuel Díez, lo aprobaron con excelencia. Los dos ramos que son seguridad social y computación. Fueron aprobados con excelencia. Por lo tanto, nosotros venimos a estudiar cinco ramos acá en la Universidad Nueva Granada que son similares, por supuesto, con otros nombres, en algunos casos, a los que tenemos en Chile. Derecho civil, el ramo más importante que tenemos en Chile. Asimismo, derecho procesal. Tenemos derecho comercial, derecho administrativo y tenemos derecho penal. Derecho penal. Aquí, esos ramos, con otros nombres, en algunos casos, los tomaremos en Colombia. Esperamos complementar este cementerio con el nuestro ya en Chile y salir adelante, digamos, de la mejor manera. Felipe Sumarán hace parte del grupo de chilenos que llegó a nuestra Universidad Militar Nueva Granada a tomar parte de unas materias en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Felipe, con la bienvenida queremos conocer cuál fue el motivo especial de nuestra realidad cotidiana, de nuestro país, para pensar en tomar estas materias aquí. Bueno, la Universidad Militar de Nueva Granada tiene un convenio de estudiantes extranjeros con la Universidad Central de Chile, en la que provengo. Y allá pude conocer a dos alumnos que me invitaron cordialmente a participar en este programa de intercambio. Y bueno, principalmente también al ser una universidad militar, yo tengo conocimientos militares, entonces me gustaría tener un buen conocimiento dentro de Colombia y compartir con gente de este ambiente. El concurso Arcadia llega a su cuarta edición con una evolución bien importante, pues pasó de una pequeña convocatoria a ser de carácter nacional. Le damos la bienvenida al doctor Walter Cadena, para que nos cuente cómo ha sido esta evolución y cómo se preparan para los 10 y 11 de septiembre. Bueno, en realidad el concurso Arcadia, que ya está en su cuarta versión, es organizado por nuestra universidad y este año contamos con la gran participación de otras seis instituciones de educación superior. Lo mismo contamos con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Academia Colombiana de Historia, la Asociación Colombiana de Geógrafos y el Grupo Planeta. Están abiertas las inscripciones para que las universidades participen con dos equipos. Tal como aparecen en la pantalla, ahí están los enlaces de internet para poderse inscribir, tanto en la página de la universidad como en la página de Colombia Aprende. Bueno, recuerden entonces, 10 y 11 de septiembre en el aula máxima de nuestra universidad se llevará a cabo la cuarta edición del concurso Arcadia. Con ustedes nos vemos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camero. Gracias. 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 Gracias.